Bueno, antes de empezar la clase, chiquillines, les voy a poner un video de resumen en donde se explican los principales procesos de la fotosíntesis. Aquellos que nosotros comentamos, o sea, aquellos que les expliqué la clase anterior, ¿ya? Así que un videito de seis minutos, un video muy bueno, así que pongan mucha atención, así van refrescando aquellos procesos que explicamos la clase pasada, ¿ya? Se los dejo desde ya, cualquier cosita, me hablan por chat, aunque dudo mucho poder responderles mientras el video está en transcurso porque se corta, ¿ok? Lo voy a poner en pantalla completa. Y le pongo play. Con el fin de que las plantas crezcan, ellas necesitan aportes de dióxido de carbono, agua y energía. El proceso químico por el cual las plantas utilizan estos recursos para la fabricación de glucosa se llama fotosíntesis. En el proceso, el oxígeno es producido como un subproducto. La energía para la fotosíntesis se origina en el sol y llega a la tierra como luz solar. Esta luz se comporta tanto como onda y como partícula. Las partículas o fotones son las unidades de luz más pequeñas. Los fotones oscilan a lo largo de un camino que se mide en longitudes de onda. La luz emitida por el sol contiene los fotones y un amplio espectro de longitudes de onda llamado espectro electromagnético. Los organismos fotosintéticos utilizan solo una pequeña porción del espectro electromagnético llamado luz visible. Los organismos fotosintéticos contienen pigmentos que facilitan la captura de longitudes de onda de la luz en el rango de luz visible. El color del pigmento proviene de las longitudes de onda de luz reflejada. Las plantas son de color verde ya que reflejan longitudes de onda de luz amarilla y verde. Las longitudes de onda de luz roja y azul son absorbidas por estos pigmentos y proporcionan energía que se utiliza en la fotosíntesis. Dentro de los organismos fotosintéticos eucariotas, también conocidos como fotoautotrofos, las reacciones químicas de la fotosíntesis se producen dentro de las células vegetales en estructuras especializadas, conocidas como cloroplastos. La fotosíntesis se compone de dos tipos de reacciones, las reacciones dependientes de la luz y el ciclo de calve. Dentro de los cloroplastos hay pequeñas estructuras con forma de discos llamadas tilacoides, que están rodeados por un espacio lleno de líquido llamado estroma. Las reacciones que se utiliza en la glucosa, el ciclo de calvin, ocurren en el estroma. Las reacciones dependientes de la luz ocurren en los tilacoides. Es aquí donde se inicia la conversión de energía luminosa en energía química. En la mayoría de los organismos fotosintéticos, los tilacoides contienen pares de fotosistemas, llamados fotosistema 1 y fotosistema 2, que trabajan conjuntamente para producir la energía que luego utilizarán en el estroma para la fabricación de los azúcares. Los fotosistemas de los tilacoides cuentan de una red de moléculas de pigmento, accesorio y clorofila, las moléculas que absorben los fotones de la luz. Dentro de las moléculas de pigmento, la energía lumínica absorbida excita a los electrones a un estado superior. Los fotosistemas canalizarán la energía de excitación recolectada por las moléculas de pigmentos a un centro de reacción que constituye de una molécula clorofila alfa asociada a proteínas que luego pasará a los electrones a una serie de proteínas localizadas en la membrana del tilacoide. Los fotones de luz inciden en los fotosistemas 1 y 2 al mismo tiempo. Vamos a examinar lo que sucede con los fotones que inciden al fotosistema 2 en primer lugar. Los electrones energizados son pasados desde el centro de reacción del fotosistema 2 a la cadena de transporte de electrones. Los electrones perdidos por el fotosistema 2 se sustituyen por un proceso llamado fotólicis que consiste en la oxidación de una molécula de agua produciendo electrones libres y gas oxígeno. Si bien este gas es un subproducto de la fotosíntesis, también es un ingrediente importante para las vías de la respiración celular. A medida que los electrones pasan a través de la cadena de transporte de electrones, la energía de los electrones se utiliza para bombear iones de hidrógeno desde el estroma al tilacoide, creando un gradiente de concentración. Este gradiente proporciona la energía necesaria para que una proteína llamada ATP sintetasa fosforil al ADP para formar ATP. Los electrones de baja energía que abandonan el fotosistema 2 son transportados al fotosistema 1. En el fotosistema 1, los electrones de baja energía son reenergizados y pasan a través de una cadena de transporte de electrones en la que se usan para reducir al transportador de NADP a NADPH. Cuando el cronoplasto está recibiendo un suministro constante de fotones, las moléculas de ATP y NADPH están siendo rápidamente proporcionadas a las vías metabólicas en el estroma. Por lo tanto, el ATP y el NADPH formado durante las reacciones dependientes de la luz se utilizan en el estroma para aportar energía a las reacciones del siglo de Calvin. Utilizando energía del sol, junto con aportes de agua y dióxido de carbono, las plantas actúan como fábricas de glucosa. Los organismos fotosintéticos son los principales productores de glucosa en el planeta. También producen oxígeno como subproducto y así sirven como una base para la vida, suministrando alimento y oxígeno para las cadenas alimentarias complejas tanto en la Tierra como en los océanos. Recuerden que estamos trabajando en función del objetivo 7, que está en relación a explicar por medio de investigación el rol de la fotosíntesis y la respiración celular en el ecosistema considerando flujos de energía y ciclos de materia. Hoy día, como les digo, estamos terminando con fotosíntesis y la siguiente semana empezaremos con respiración celular. Estuvimos hablando de los tipos de nutrición, los que entre ellas son las nutriciones autótrofas y heterótrofas. Hablamos de las funciones de cada una de las nutriciones y quiénes son los organismos que las elaboran o que las produce. Entendiendo que los seres autótrofos son los que elaboran los alimentos y los heterótrofos los que dependen de esa elaboración de alimentos de estos seres. También estuvimos analizando la reacción química de fotosíntesis. También les pedí a propósito de lo que estamos viendo en química a ajustar la reacción, por lo que se llegó al equilibrio en seis moléculas de reactantes en dióxido de carbono y agua, una molécula de glucosa y seis moléculas de oxígeno. Y aquí es cuando les fui explicando los mecanismos que se dan en la interacción de la radiación luminosa, en las estructuras que están al interior de las hojas, que son organelos celulares llamados cloroplastos, los tilacoides, como se explicaba en el video, aquellos que cumplen la función de ingresar estos fotones de luz. Y hay otras partes de estos cloroplastos que también sintetizan los demás elementos químicos. Por lo tanto, aquí no solamente se conllevan procesos físicos, sino químicos y biológicos. Y todo en función de la alimentación de la planta. También hablamos del proceso que conllevan los fotosistemas, que también se explicó muy bien en el video. Distinguimos dos tipos de fases, la fotosíntesis, la luminosa y la oscura. Se dan cuenta de que la fotosíntesis no solamente se realiza con luz, sino también de noche. Se hacen procesos inversos de respiración. En el día, la planta absorbe dióxido de carbono, libera oxígeno, que nos sirve mucho a nosotros en nuestra respiración, pero en cambio en la noche hace el proceso inverso, absorbe oxígeno y libera dióxido de carbono. Aparte que obviamente, mediante las raíces, se absorbe el agua necesaria y también los minerales que ayudan a darle fuerza y crecimiento a la planta. Ahí se describieron cada una de las etapas, cuáles son los componentes que trabajan en estas fases y también los ingredientes que se generan a partir de estos mecanismos. También se habló del ciclo de Calvin, un ciclo en donde mediante la aceptación de los primeros ingredientes, que son los reactantes, dióxido de carbono y agua, se generan tres fases principales, las cuales son carboxilación, la reducción y la regeneración. La carboxilación en el proceso de síntesis de las moléculas de dióxido de carbono y también con ayuda del agua, se genera el proceso de reducción, donde se liberan también las moléculas de oxígeno, en donde también se captan los elementos de hidrógeno para ayudar a energizar los fotosistemas. Está también el proceso de regeneración y en ese último proceso es donde también ya se generan los principales productos, que son la glucosa, que es el nutriente esencial para la planta y aquella que le da energía. Y así sucesivamente, cuando se cumple este ciclo, se vuelve nuevamente a repetir con el ingreso nuevamente de estos reactantes. Y bueno, las energías también que se forman reciben el nombre de ATP o de adenintrifosfato, también se llama. Estas son las energías que almacenan los organismos, tanto autótrofos como heterótrofos, para poder darle función a todos los mecanismos celulares y órganos y sistemas que componen. Entonces a través de este ciclo se puede entender como una planta desde que uno la planta, desde que se planta en semilla, germina, ¿cierto? Se empieza a enraizar, empieza a germinar y crece desde chiquitita hasta que toma fuerza, crece, crece, se desarrolla, potencia su estructura y hasta se puede convertir en un gran árbol. Entonces con este ciclo se da por entendido cómo las plantas pueden llegar a ser lo que son, ¿ya? Quedó pendiente el análisis de algunas estructuras importantes también que ayudan a que todos los procesos de fotosíntesis también se lleven a cabo. Estas se llevan también en estructuras llamadas estomas, no son los estomas como lo describimos en la estructura de los cloroplastos, no es lo mismo. Los estomas, como se puede aquí magnificar, en la piel de la hoja existen una serie o una malla, podríamos decir, donde existen distintas estructuras porosas que les voy a mostrar más adelante en un esquema. La idea de esta estructura es que pueda ingresar el dióxido de carbono, que es el gas con las que respiran en la fase luminosa las plantas. En primer lugar, el agua ingresa a través de las raíces y es transportada por el silema, que es el sistema circulatorio que tienen las plantas, igual como nosotros tenemos un sistema circulatorio por donde fluye la sangre, en este sistema silema se conduce el agua que viene desde las raíces hacia todos los lugares de la planta. La idea es que la planta pueda ser nutrida con agua y con los minerales obviamente que absorbe la misma hacia las distintas partes de la planta y que va también hacia las hojas. Si pueden darse cuenta aquí en la hoja hay una ramificación de este silema tal así como lo tenemos nosotros en las venas que llevan este importante elemento que es el agua también a las distintas partes de la hoja. Y aquí haciendo una visión más grande de esta estructura podemos ver aquí que estos estomas están compuestas por unas células llamadas células oclusivas. Estas células que les estoy mostrando aquí que se unen entre sí en los extremos. Son dos células oclusivas. Estas células cumplen la función de dilatar y de contraer este poro o también que se llama osteolo. Por este poro es donde ingresa principalmente el dióxido de carbono y también el agua que queda sobre las hojas por ejemplo cuando uno rega el pastito o rega las plantas queda agua sobre las hojas y esas también ingresan mediante estas porosidades de los estomas. También se llaman osteolos. ¿Ya? Estas células son importantes y también se asimilan a lo que nosotros tenemos en el ojo. El ojo tiene una estructura llamada iris ese componente produce la dilatación y contracción de la pupila y la función de la pupila es regular el paso de la luz. Cuando incide mucha luz en nuestros ojos la pupila se contrae y cuando hay poca luz se dilata. La idea es que se pueda generar un mayor paso de la luz. Y así también haciendo la analogía con estas estructuras de las células que constituyen el estoma las células oclusivas generan el mismo el mismo mecanismo. Se dilatan se contraen al dilatarse ingresan los gases pertinentes y también algo de agua y luego cuando esto se abastece totalmente con el agua principalmente se cierra. Y ustedes tienen cuando tiene agua generalmente estas porosidades se tienden a cerrar. Aquí este esquema lo muestro un poquito más claro. La fotosíntesis depende de la apertura de estos estomas para permitir el ingreso mayoritario de dióxido de carbono o también agua. Ya sabemos que el agua principalmente viene desde las raíces pero imagina que no hubiese agua a veces ustedes se dan cuenta en el tiempo de sequía o por ejemplo se te olvidó regar la planta. En ese caso la planta utiliza desde la misma humedad que hay en el ambiente desde el agua del rocío de la mañana esa agua también la pueden captar a través de la soja. Entonces es muy importante que la planta tiene un plan A y un plan B un plan A mediante las raíces absorbe el agua pero si no puede absorber el agua que necesita por las raíces la va a absorber a través de los estomas. Así como lo pueden ver aquí estos estomas magnifican varios organeros celulares de los vegetales cuando ingresa el agua por mecanismo de osmosis el agua ingresa a través de las paredes de las células oclusivas ingresan al interior y llenan las vacuolas son estas que están aquí las vacuolas son las encargadas de absorber agua y también de almacenarla. La idea es que si la planta más tarde presenta alguna necesidad de agua pueda ir absorbiendo agua de ahí. También se muestran los cloroplastos los que se encargan de la síntesis de nutrientes con la radia azul luminosa pero principalmente los estomas están en el trabajo de ir absorbiendo el dióxido de carbono a través de estos osteolos y también el agua. Se fijan que cuando ingresa el agua las células por osmosis las células oclusivas se dilatan o se hinchan y al hincharse estas células se comienzan a cerrar y ahí se genera la contracción del osteolo. Y ahí cuando el agua va saliendo de las vacuolas y va pasando hacia otra estructura o la va ramificando hacia la otra célula entonces nuevamente se puede abrir el osteolo para que ingrese más nutrientes. Esto es importante también entenderlo porque es parte también de los procesos que ayudan también a que la fotosíntesis se complete en todos los sentidos. ¿Ok? Yo tengo máximo volumen así que no tengo problemas de señal chiquillos. Les estoy mostrando la actividad que está en esta semana expuesta en la guía guía número 14 ya la idea es que puedan analizar estos dos montajes experimentales en donde a partir cierto del análisis del proceso fotosintético que pueda generar la planta obviamente es una planta que no está al aire libre que está encerrada en una campana de vidrio cubierta con papel semi-transparente en el caso del primer montaje y la otra cubierta totalmente con un papel negro. Ustedes comprenderán cuáles son los procesos que conlleva la luz al atravesar distintos materiales. Ahora si no tuviera la campana la planta estaría aprovechando la totalidad de radiación luminosa que incide sobre ella pero como esta campana es semi-transparente hay parte de la radiación luminosa que se está reflejando y una que está entrando ok en cambio en la que está totalmente tapada como ustedes comprenderán se dificulta el paso de la luz y decir cuando llega la luz a esta superficie negra no puede ingresar hacia el interior como lo hace a través de un material transparente esto obviamente estas variables del experimento van a incidir en el proceso de fotosíntesis de la planta al interior que también se le incluye un sensor que se coloca dentro de la campana es un sensor de oxígeno y hacia afuera se coloca el detector en donde se hace el registro de datos igual que en el otro montaje la idea la idea es que a partir del análisis de estos montajes ustedes puedan inferir un análisis que surge de la investigación experimental que realiza María un caso cierto que se ha expuesto la profesora de María le 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 encomendó esta investigación experimental y la idea es que ustedes se pongan en el lugar de María y puedan responder esta serie de preguntas que están en relación a la experimentación ¿cuál es la posible pregunta de investigación de María? si ustedes fueran María si ustedes estuvieran en el lugar de la persona que está frente a estos montajes ¿qué investigación qué pregunta se harían inicialmente para poder obtener hipótesis o obtener primeras respuestas de qué es lo que podría suceder? A ver por chat que alguien me escriba ¿cuál podría ser la pregunta que se hace María en este caso al observar estos dos montajes? ahí mientras espero la respuesta después se pregunta ¿cuál fue la hipótesis de María? Las hipótesis son proposiciones tentativas a la solución de la pregunta de investigación es decir yo me pregunto algo y me respondo yo mismo ¿ya? así es la investigación se parte por primero se parte por la observación según los métodos según los pasos del método científico y luego se genera una pregunta de investigación que motiva a la generación de hipótesis que son respuestas tentativas a ese problema ya Bastián Ávila dice ¿será diferente su reacción por el color de la campana? ¿podrá incidir el proceso de fotosíntesis por el solo hecho de que una está semi tapada porque está con una capa semi transparente y la otra totalmente tapada? Valeria dice ¿la luz afectará a la planta? Bessy dice ¿la luz influye en la planta y su proceso en ambas? Entonces ahí ustedes pueden ver cómo surgen estas ideas iniciales obviamente que tienen que ver con la luz porque es la lula que está siendo sesgada en este caso en estos dos montajes pero podrían existir otras variables del experimento ¿cuáles variables María podría cambiar en el experimento o podría mantener algunas igual? ¿cómo mide la tasa de fotosíntesis? ahí juega un rol importante el sensor de oxígeno ¿qué otro factor midió María en el experimento? podrían encontrar otros factores que pueden resultar como consecuencia de lo que ocurre en ambos montajes la profesora María dice que debería incluir un control en su experimento ¿por qué? ahí ustedes tienen que analizar aquello y qué podría incluirse a estos montajes a raíz de eso puede dibujar un tercer montaje o experimento y a ese montaje se le asigna la letra C ¿qué podría ocurrir con la planta en B? explica tu respuesta la idea es que ustedes puedan resolver esta actividad esta actividad está en la guía de esta semana con la salvedad que a diferencia de las guías anteriores ustedes me van a tener que enviar la actividad resuelta que les doy en la opción de que me la puedan enviar en formato individual o en pareja si tienen algún compañero que tengan en contacto que trabajen con él que tenga confianza pueden trabajar juntos y enviarme la tarea en un solo archivo pero obviamente si no porque no podemos contactarnos la tarea me la mandan en forma individual al correo profecatacienciannaturales arroa gmail punto com que es el correo que utilizo para responder las consultas las dudas que ustedes me mandan para distintas cosas materias evaluación así que tienen como fecha para enviarme esta actividad el domingo 12 de julio como les estoy indicando hoy día que la actividad me la tienen que mandar para poder yo tener un indicio de que ustedes han aprendido de que están utilizando como base el conocimiento que hemos ido explicando que hemos ido trabajando en estas dos clases y también poder tener un registro de cumplimiento que es muy importante al momento no les he pedido yo guías resueltas anteriores que si bien ustedes las puedan tener impresas o la pueden tener resueltas en su cuaderno igual de igual forma la tienen que tener ahí porque en algún momento se las voy a pedir pero ya empezadas las clases directas las clases que estamos desarrollando online me voy a ver en la facultad de empezar a pedirles las actividades para poder hacer las evaluaciones pertinentes generalmente esto se podría decir que es con nota más que nota tiene una puntuación formativa aquí quiere decir lo mismo cuando estábamos en el colegio yo te pedía alguna actividad alguna tarea y te hacía una puntuación por responsabilidad la idea es que yo cerciorar que trabajan las actividades conmigo conforme a las clases y poder yo hacerte una evaluación que cuando se va sumando en el tiempo puede generar una nota sumativa aquí la pueden responder en el cuaderno y pueden mandar la fotito y la actividad me la envían por gmail me la envían me la envían